La ciudad de Belgorod está llena de sorpresas y lugares secretos que seguro te encantarán. ¿Qué hacer en Belgorod, Rusia? Belgorod es una ciudad hermosa de Rusia, hogar de muchos jóvenes estudiantes tanto rusos como extranjeros. Es por ello que en esta ocasión te traemos algunos lugares que puedes visitar en esta localidad. Ya sea si pasas de camino o si eres nuevo en la zona, mira el video completo para saber cuáles son. Picnic Park. Este lugar se encuentra un poco alejado de la ciudad, lo que lo hace perfecto para desconectarse un fin de semana, hacer un picnic, una barbacoa o un asado, pasear con los niños, divertirse a las orillas del río, comer en algún restaurante o puesto de comida cercano y pasar un día relajado y tranquilo. Participa en nuestro sorteo y gánate un cubo para un curso de rusos totalmente gratis. Para participar solo debes dejar tu nombre en los comentarios junto a un número de WhatsApp o correo electrónico. ¿Qué estás esperando? Belgorod Zoo. Este es el sitio perfecto para los amantes de los animales. Este zoo se encuentra en una nueva sede mucho más grande y amplia, llena de árboles y el espacio suficiente para la tranquilidad y gusto de todos los animales. Ellos están muy bien cuidados y alimentados. Podrás ir a pasar un día increíble. Museo Diorama Kursk Battle. Este es el museo más tradicional de la ciudad y de la región. Cuenta la historia de diferentes guerras. Es imponente por fuera y por dentro. Incluye guías y una simulación al final. Si viajas o vives en Belgorod, esta es una parada obligatoria. ¿Cuál otro lugar te gustaría visitar? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!